Con el empoderamiento a través del desarrollo de negocios sociales y sostenibles, habilidades tecnológicas, competencias en emprendimiento y su propio crecimiento personal, un grupo de 37 mujeres se graduaron del programa de formación en habilidades básicas Quimacul de la Universidad de Monterrey. La ceremonia académica fue presidida por Isabela Navarro Grueter, vicerectora de formación integral de la UDEM, acompañada por José Ives Soberón Mejía, secretario técnico y particular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Liliana Teresa Muraira Romero, del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, Jazmín Moreno Montemayor, directora de Desarrollo Humano y Capital Social del Ayuntamiento de San Pedro Garza García y Carmen Eugenia Garzaté Junco, directora general de Fundación Frisa y presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social. Las constancias del diplomado fueron entregadas el pasado 17 de octubre en la Sala del Claustro Universitario y al final realizaron un recorrido por la exposición de los productos que las mujeres comercializan, como dulces regionales, artículos de joyería de fantasía, servicio de alimentos y artículos fabricados con materiales reciclados.